Vamos a dar comienzo a nuestro evento. Bienvenido a todos. Mi nombre es Jorge Luani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas que organiza este evento y es un gran placer dar la bienvenida aquí a FIU. Voy a presentarles muy brevemente a cada uno de los participantes en el panel y luego les daré el turno a cada uno. Esperamos que consuman unos 10 minutos para entonces abrirlo a preguntas y respuestas de la audiencia. Y por supuesto estamos aquí para celebrar la publicación, la traducción al español de la obra de Lili Preyesto, el siglo I, la asombrosa y verdadera historia de los hermanos de Ricardo. Lili nació en Cuba y se escribió en Miami, estudió en Miami-Dade College y se graduó de aquí, de esta universidad, en el Instituto de Inglesa. Su primer libro en inglés, SIGULE I, The Basic True Story of Brothers to the West, que se publicó originalmente en el 2010 y ahora se acaba de publicar la versión al español. Estamos muy orgullosos de que Lili es un miembro activo de nuestra junta asesora comunitaria que reúne a representantes de distintos sectores de la comunidad aquí en Miami y que es una de nuestras más activas participantes. Vive en Miami con su esposo, que me parece que está hoy un poco de vendedor de libros. En segundo lugar, tenemos a José Basulto. Este no es el orden de la presentación, pero es el orden en que tenía las presentaciones. José Basulto es ingeniero y contratista, graduado de la Universidad de Miami, veterano de la Brigada 2506, que participó en la invasión de Bahía de Confinos y también veterano del Ejército de Estados Unidos. En el año 91 fundó la organización Hermanos en Rescate con la misión humanitaria de salvar las vidas de los barcelos cubanos que intentaban cruzar el estrés por la Florida y por supuesto es el principal tema del libro que vamos a discutir esta noche. Y por último tendremos también a Vicente Cherry, quien es poeta, ensayista y narrador. Ha sido del periodismo de opinión por más de 20 años. Sus columnas periodísticas aparecen regularmente en varios medios de aquí de Estados Unidos y de América Latina, incluyendo el nuevo Herald, Diario de Cuba, y en los últimos días. Además, el traductor ya ha traducido numerosos libros de la iglesia en español, incluyendo la obra que vamos a discutir hoy. Así que sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro panel y creo que Vicente va a ser el primero en conversar. Gracias. Yo siempre leo, porque le decía a alguien que me acuerdo que Berto Padilla solía decir que la improvisación era la receta del disparado. Entonces, prefiero leer y decir que la historia, el registro de lo acontecido, obedece siempre a la voluntad, a la pulsión de dejar constancia de manera más perdurable, es decir, por escrito, de acontecimientos importantes antes de que resulten sensiblemente desfigurados o algo peor, olvidados con el paso del tiempo. En ese sentido, el libro que Lili Preyeso escribiera en colaboración con José Basulto sobre esa historia de abnegación, valor, arrojo y dolor que fue la organización de Hermanos al Rescate tiene este carácter y responde a este propósito, recoger con la mayor fidelidad posible la génesis, el desarrollo y la tragedia de esa gestión humanitaria responsable de que tantos náufragos que huían de Cuba no terminaran en el fondo del mar. El libro, que apareciera en su versión original en inglés hace cinco años, se presenta esta noche en traducción al español para beneficio de la comunidad que vivió esta historia como cosa propia y cuya primera lengua, lengua de los sueños y de los anhelos, de los amores y de los pesares, lengua del espíritu en una palabra, sigue siendo el castellano, por mucho que se valga del inglés o de cualquier otra, pero a la subsistencia y el medio. He tenido la oportunidad de traducir este libro al español y lo considero un inmenso privilegio de volver al acervo de una comunidad en su propio idioma el relato de sucesos que en un momento han tenido gran relevancia y que han suscitado sus emociones básicas, sus pasiones, lo cual constituye también, y por idéntica razón, un enorme desafío. Privilegio y reto han sido, en esta tarea que se concreta hoy, como las dos caras de una misma moneda, el haz y el en vez de una misma responsabilidad, quiero pensar que he estado a la altura de mis propias expectativas. Suelo insistir en que la labor del traductor debe responder a dos lealtades. La que le debe al texto original, es decir, al autor, a lo que ella o él quiso decir de cierta manera, con un determinado sentido del drama y del humor, con el desenfado o la cautela con que quiso expresarse, afín a una particular visión del mundo y a una voz que ha de ser más personal según sea más en una. Y la lealtad que también se le dé al idioma al que traduce, que ha de ser, que debería de ser siempre, aquel en que se formó, en el que se asomó a la vida, el de las lecturas seminales que nutrieron su alma y que formaron su carácter. Esta doble fidelidad, y lo puedo decir avalado por muchos años de experiencia, es siempre ardua y por momentos podría compararse con el riesgo del equilibrista que transita por la cuerda floja colgada del abismo. Llegar a salvo a la otra orilla, a la otra lengua, tras el ejercicio de trasvasar un texto, suele dejarnos exhaustos y trémulos. Y si somos exigentes con nosotros mismos, nunca enteramente satisfechos. Una buena dosis de humildad se opone en este quehacer y acaso en cualquier otro a la satisfacción plena. Este libro sale en español justo a los 20 años que se cumplieran en el día de ayer, de que aeronaves de guerra del régimen cubano derribaran sobre aguas internacionales a dos avionetas de hermanos a rescate tripuladas por cuatro civiles en una misión humanitaria. Este crimen atroz, impune hasta la fecha, que constituye el ápice de la gestión de este grupo multinacional de voluntarios, es también el clímax de este libro al que la autora nos conduce con un innegable sentido de suspenso dramático, un camino que el lector transita sobrecogido, sorprendido y ciertamente conmovido. Con la ayuda de José Basulto, que contribuye con su propia visión y testimonio, la autora se propuso, con la mayor objetividad posible, contar la verdad de este noble proyecto que fue hermanos al rescate, al que viene a enturbiar una catástrofe y todas las tristes secuelas que le sigue. Con ejemplar franqueza aborda ella los asuntos más escabrosos que se derivan de este suceso trágico, sin obviar los malentendidos, las tenebrosas especulaciones y la incomprensión y los insabores que el principal protagonista de esta historia ha cosechado desde entonces. Pero cabe decir aquí, para despejar la duda que alguien pueda tener, que esta obra no es ni pretende ser una apología ni una justificación de José Basulto ni de su actuación en estos hechos. Por la sencilla razón de que él no tiene necesidad de tal justificación. Su propia vida se encarga sobradamente de ello. Le agradezco a Lili Preyeso la confianza de encomendarme la tarea de poner este libro suyo en español, que es, como decía al principio, devolverle el relato escrito a la comunidad de habla hispana y en particular al exilio cubano, tanto de Miami como de otras partes. en la lengua de su espíritu. Una historia que le pertenece para que nunca la olvide y para que las nuevas generaciones la aprendan. A todos los que tenemos suficiente edad para acordarnos, el suceso del que acaban de cumplirse 20 años nos parece como cosa de ayer. al extremo que resulta increíble que haya pasado tan velozmente este tiempo. Pero los jóvenes y más aún los nacidos y llegados después, aún viviendo en esta misma ciudad que fue el centro de esa tragedia, puede que no tengan ni nociones de lo ocurrido. Este libro viene, pues, a llenar esa laguna, a completar la historia de los que algo sabemos y recordamos y a suministrarle un testimonio indispensable a los que la ignoran. Si he logrado en la versión en español de este libro comunicar las emociones, el júbilo, la cólera, la frustración, el hondo pesar que sentí mientras lo traducía, podría presumir de que he tenido éxito. Pero este juicio le corresponde a los demás. A ustedes. Gracias. Gracias, presidente, por esas palabras tan bonitas. Y gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge, Sebastián y Amy por todo lo que hacen en el Cuban Research Institute que me parece a mí que todos los días tienen una actividad o una charla, un seminario, una conferencia que tiene que ver con todo lo que sea de Cuba y la historia cubano-americana. Así que les doy muchas gracias que me han brindado a mí esta oportunidad de estar aquí. Y me siento dichosa de ser parte del Cuban Research Institute porque la verdad que yo he aprendido más de ustedes de lo que yo quizás le he podido ofrecer. No sabes lo que ha sido para mí que Vicente haya podido traducir este libro porque una de las personas que está leyendo este libro que todos los días me dice cómo lo está disfrutando que es mi mamá me dice pero que bien escrito está este libro pero tú escribiste este libro y yo dije bueno mami yo lo escribí en inglés y Vicente Cherry lo escribió en español pero la verdad que el labor que él ha hecho ha sido fabulosa 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 y por supuesto gracias a José Basulto por haberme brindado esta oportunidad pero empezó todo por una pareja que está ahí que se llaman Ramón y Marta Guerra que son amigos de José Basulto que un día me dijeron a mí así como si nada tú vas a escribir la historia de los hermanos al rescate y decía yo pero si yo yo no tuve que ver nada con hermanos al rescate quién soy yo para escribir la historia y bueno pues aquí estamos después de tantos años y después de tantas entrevistas y tuve el placer y el honor de escribir esta historia tan increíble este capítulo tan importante de nuestra historia cubana-americana ¿cómo empezó todo? con una llamada por teléfono que le hizo un amigo Billy Schuss el amigo de José Basulto amigo de la brigada que lo llamó una noche porque vio en la televisión que un balsero de 14 años se murió en los brazos de un guardacosta y él le dijo mira lo que está pasando con estos balseros ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? y José Basulto no se cruzó los brazos no dijo vamos a pensarlo vamos a a formar un comité vamos a ver lo que hacemos al contrario lo que hizo fue abrir los brazos y toda la comunidad de Miami vino a ayudar a José Basulto porque fueron 19 nacionalidades de pilotos de voluntarios de mamás que hacían arroz con pollo de observadores que todo el mundo se apuntó en una época tan bonita de Miami una ciudad que la han criticado por polarizarse políticamente por el protagonismo por el egoísmo pero sin embargo en los años 90 hubo una época que todo el mundo se unió para ayudar a gente que jamás iban a conocer estos falseros estos cubanos que nadie sabía quién eran y jamás los iban a conocer o sea que fue una época muy bonita ayer fue un día muy triste porque ayer se cumplieron los 20 años del derribo de las avionetas de los hermanos al rescate y en ese día de ayer recordamos a estos cuatro seres humanos que murieron que fueron asesinar ¿cómo se dice? asesinados en los estrechos de la Florida por la orden de Raúl y Fidel Castro estaban en una misión humanitaria en unas avionetas pequeñas sin armas quizás buscando albalceros estaba ocurriendo en Cuba una cosa muy importante el concilio cubano y estaban ahí por si sus hermanos cubanos querían necesitaban algo y da la casualidad que por primera vez yo creo en la historia que me han hecho de la organización ese día todo el mundo que estaba volando era cubano que era muy raro porque eran 19 nacionalidades de pilotos pero ese día aún en la avioneta de José Basulto la avioneta que no derivaron los cuatro pasajeros eran cubanos todo el mundo era cubano ese día pero los que murieron ayer ayer se celebraron no se celebraron se conmemoraron los 20 años el mayor de 45 años fue Armando Alejandre padre de familia tenía una hija de 18 años que iba a empezar la universidad era íntimo amigo de Silvia Iriondo que era estaba en el avión de José Basulto y estaba muy involucrado en las cosas de Cuba pero Armando tenía una cosa peculiar medía seis pies y pico seis pies y medio y era tan grande y las avionetas eran tan chiquitas que casi o sea no era apropiado su tamaño para ser observador en las misiones por eso él estaba tan embullado esa mañana de ir a salir en una misión que ni siquiera le dio un beso a su esposa cuando se fue no le dio un beso de despedida y lo último que vio Silvia Iriondo antes de despegar el avión Armando haciéndola así la B de Victoria y yo me pregunto que Victoria habrá visto Armando ese día entonces teníamos a Carlos Costa que le decía a nosotros pilotos Carlos el Bonito Carlos el Intenso Carlos el Militante ¿por qué? porque cada vez que le decía que entraba al hangar y veía a José le decía mi general y le hacía la seña así mi general porque él era pero tan tan apasionado sobre todo de hermanos de rescate Mario de la Peña el más joven tenía 24 años él cada vez que hablaba en su habitación en su casa por radio con Carlos Costa que era el que organizaba los vuelos la mamá dice que lo oía caminando por el pasillo chasqueando los dedos decía mañana voy a volar mañana voy a volar así era el ánimo que tenía este muchacho por volar con hermanos a rescate y uno o dos meses antes de este vuelo él había estado en un programa que le hicieron esta pregunta si alguien del ejército cubano fuera a derribar tu avión tú le perdonarías y Mario se puso a pensar y dijo tú sabes esa persona allá en Cuba no tiene libertad él tiene que hacer lo que lo que le dicen que tiene que hacer yo aquí tengo la libertad así que sí yo lo perdonaría así que yo me imagino cuando eso estaba pasando yo creo que en su corazón él hasta perdonó a la persona que lo mató en ese momento y la otra persona era Pablo Morales un balsero un balsero que se estaba ahogando en el estrecho de la Florida y entonces le hizo una promesa a Dios Dios mío por favor si alguien me salva si alguien me rescata en estos momentos yo prometo que yo ayudo hermanos al rescate y quien se aparece en ese momento José Basulto en Sea Go One que es el nombre del avión también y los rescataron y cumplió su promesa y fue a hermanos al rescate y los ayudó y estaba estudiando para ser piloto tenía una novia y se iba a casar eso fue lo que pasó ayer y ese crimen todavía no ha recibido la verdad y la justicia que se merece por estas cuatro almas estos cuatro hombres estos muchachos estos seres humanos que murieron a las manos de Fidel y Raúl Castro hace 20 años y también nos hace sentir todavía aún peor porque hemos recibido las noticias que el presidente va a ir a visitar a Cuba y y uno dice ¿cómo él le va a dar la mano a esa mano que todavía tiene la sangre de estos cuatro muchachos además de miles de otras personas o sea que tenemos que pensar en eso pero hoy yo me siento tan dichosa tan orgullosa primero de haber contado este cuento segundo que Vicente lo ha traído al mundo de habla hispano porque es como la gente a veces me pregunta me pregunta ¿por qué yo siempre hablo en inglés a mi marido? y le digo bueno es que nos conocimos en inglés nosotros hicimos el noviazco en inglés o sea me estaría muy raro porque uno asocia algunas cosas con la idioma y yo creo que muchas personas en Miami cuando leen el cuento en español les va a llegar mucho más al corazón que quizás en inglés como fue que yo lo escribí al principio así que yo espero que les guste el libro yo sé que las palabras de Vicente van a resonar aquí también está Hugo Chilo está ahí atrás el muchacho que yo le entregué el manuscrito los retratos y más o menos y le dije mira hazme un libro y así lo hizo él así que Hugo muchas gracias por todo pero todo empezó con una llamada por teléfono una llamada acción que es este señor que yo tengo aquí José Basulto que su lema ha sido el cambio soy yo que todo tiene que pensar por uno uno hacer algo el cambio soy yo él ha sido luchador patriota estuvo en la brigada yo pudiera estar aquí toda la noche contándole todas las cosas que ha hecho José Basulto y es un verdadero héroe y yo puedo decir que también es amigo así que José gracias muchas gracias por esa introducción tan linda yo no soy ni orador ni escritor el idioma es otro idioma es de la acción quiero decirte y voy a empezar quizás de atrás para nada el objetivo mío en este momento es conseguir que ese libro pase a las manos de muchos muchachos jóvenes que lo lean porque los muchachos jóvenes ¿quién es que son los muchachos jóvenes? alguien que está entre 20 y 30 alguien que está entre 20 y 30 no puede tener la menor noción de qué pasó con hermanos a rescate ¿qué es lo que fue hermanos a rescate? ¿cómo se hizo hermanos a rescate? y yo quiero que ese ¿cómo se hizo hermanos a rescate? que es con la voluntad de los que lo quisieron hacer con el sacrificio con el esfuerzo y con la participación multitudinaria de de esta comunidad que fueron los verdaderos hermanos a rescate que fueron los que mandando chequecitos de 5 y de 10 dólares pudieron financiar aquella operación que todos los meses eran 100 mil pesos y venían y cuando faltaba dinero yo iba a la radio a la televisión a donde estuviera que yo estaba parado en una esquina recogiendo dinero con una lata o sea y así fue como nosotros pudimos financiar aquello con la participación de la comunidad con la inspiración de la comunidad que algo bueno se estaba haciendo que había honestidad detrás del esfuerzo que se estaban empleando bien los fondos y que merecía la pena ayudarla o sea yo quiero que eso trascienda cuando uno quiere siempre en la vida dejar algo detrás yo quiero que de hermanos a rescate trascienda la idea de que una comunidad que enfrenta una necesidad un problema puede afrontar ese problema puede responder a esa necesidad por sus propios esfuerzos y no estar pensando siempre que un gobierno y mucho menos un gobierno extranjero porque para mí el gobierno de Estados Unidos es un gobierno extranjero vaya a resolver el problema ese fue mi gran error cuando lo de Bahía de Cochino a mí me reclutaron en Cuba a mí me reclutaron en Cuba para ver venir aquí a Estados Unidos para que me entrenaran y regresara a la isla a proveer ayuda a la gente que adentro iban a estar combatiendo al sistema gran error pusimos nuestra confianza en otro país en otras personas porque pensábamos que eran tan poderosos y porque pensamos que a 90 millas de Cuba a 90 millas de Estados Unidos no podía haber un régimen comunista y todo salió completamente al revés bueno pues esa es una de las lecciones que yo creo que me gustaría hacerle llegar a la gente joven que vean que en ellos está la forma de de arreglar y solucionar este problema especialmente en Cuba entonces quisiera que ese libro le llegara a muchas manos de gente joven y que después que lo leyeran lo enviaran a Cuba lo enviaran a Cuba para que los jóvenes de allá vieran que el esfuerzo personal tiene mucho que ver fundamental para lograr un cambio por eso es la idea del cambio soy yo el cambio soy yo por cierto fue una de las octavillas que tiramos en Cuba que tiramos más de medio millón de ellas arriba nos vamos a entrar desde 12 millas afuera de las aguas nacionales para que esas octavillas fueran llevadas por el viento hasta dentro de La Habana y esto fue después de calcular la altura la velocidad del viento la dirección y por supuesto tener asesoría de meteorología teníamos un gran meteorólogo trabajando con nosotros en aquel momento y ustedes todos lo conocen porque es el meteorólogo del canal 6 yo le pedí a él que me diera información sobre cuando había una ventana de tiempo en la cual nosotros podíamos hacer esto podíamos ejecutar esto y así fue como se hizo pero bueno siempre nos han acusado de haber dejado caer la octavilla desde arriba de La Habana a mí no me hubiera importado hacerlo arriba de La Habana yo he volado por arriba de La Habana pero no fue cuando se tiraron las octavillas o sea que ese crimen no nos lo pueden anotar a nosotros entonces si nosotros logramos y me refiero una vez más como comunidad conseguir que este libro se mueva especialmente repito entre la gente joven entre aquellos que no compartieron la experiencia que todos ustedes tienen porque aquí yo quiero que ustedes sepan que estoy mirando con gran orgullo un muchacho joven que es posiblemente el más joven de todos los que están aquí John Suárez que está visto con unas camaritas ahí mirando por acá pero de la historia de Cuba y de todo esto John Suárez sabe más que nadie así que no es para que el libro le llegue a él aunque estoy más que contento de regalarle uno gente que está en esta universidad muchachos que están hoy día estudiando que se hacen preguntas de cuál es el pasado del exilio histórico como le dicen que sepan de este evento en el cual el exilio se hizo presente en el momento que hizo falta que estuvo dispuesto a participar y conseguir que el esfuerzo de manos de rescate crucificara que se salvaran muchas vidas y que le diéramos al mundo una imagen de lo que estaba pasando en Cuba con el resultado de lo que era ese gobierno cualquiera que veía aquellas balsas en el mar yo he visto balsas una sola un solo tubo de esto de cámara de auto móvil con dos personas a bordo por Dios eso es el colmo así era así era la cosa más variada que se puede imaginar en cuanto a estos transportes marinos que nuestros hermanos en la isla usaban y el a mí me dice se me va a lo que tengo a la cabeza así que los libros estos una vez usados aquí vayan para Cuba eso es todo lo que yo quiero voy a tratar de conseguirlo ya yo no tengo ni la energía ni la fortaleza ni la salud para hacer lo que yo hacía antes pero si tengo creo que a suficientes amigos en la prensa y gente conocida en la comunidad y todos ustedes también que me pueden ayudar en esto que este libro se mueva que se mueva y voy a pedir voy a pedir recursos voy a pedir fondos para yo mismo la organización hermanos al rescate compre libros estos y mandarlos también para allá o sea es un un proyecto de diseminación debe tener cuidado con lo que digo porque ahí está Vicente Chérez mandando esa palabra que yo no le hace que ustedes no te ocurren para que esto esto se logre o sea ese es mi ese es mi legado decirle al pueblo de Cuba aquí pasó esto y si pasó esto allá entre ustedes existe la capacidad de movilizar algo que se llama la no violencia la no violencia fue una herramienta que nosotros empezamos a mandar a la isla en literatura en distintas formas forman su justicia su justicia para que leyeran ideas nuevas esto se puede combatir no con el no con las armas solamente ni no solamente sino exclusivamente que es como nosotros los cubanos pensamos en todas las esquinas en todas las cafeterías todo el mundo un tiroteo del diablo una bestia pero de ahí no pasa entonces hay formas de combatir ese régimen cambiar ese sistema a base de la de la de la acción cívica no violenta incluye la no cooperación un pueblo que le niega la cooperación o un gobierno ese gobierno no puede gobernar y en una medida pequeña no en una medida heroica ni extremadamente sacrificada sino sencillamente de una forma organizada en Cuba se puede organizar un gobierno paralelo fácilmente con la participación en obras de cosas que son necesarias así sea mover cubos de agua en un vecindario y hay mil cosas que se pueden hacer que demostrarían la ineptitud del gobierno y la capacidad del pueblo de moverse a razón de buscar sus propios intereses y eso es lo que yo quisiera y no quiero hablar mucho más porque yo me empujo y los abujo así que aquí los dejo con Lili otra vez gracias antes de abrir una pregunta quería también señalar que tenemos una segunda actividad en la librería la PUCS&PUCS el día 12 de marzo así que si alguno ustedes quieren también compartir con Lili y como ustedes están bienvenidos hay un evento en la entrada va a ser ese día a las 7 de la tarde en Lili así que bueno los abrimos a preguntas y comentarios de la audiencia trataremos tratando de por favor ser breve para poder aumentar la participación